Recuerden El Oro 24 vino Y fue a un party Desacatado El Diddy Bom Bom Diablo desaparecien Vamos arriba Mira bailando Ay 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 Enfocado Por lo menos, por supuesto Las 12 de la noche, tú me entiendes Estamos aquí, tranquilo en Berkeley Mira que callado esto señores Aquí Tú me entiendes Chilindrina Ok Yo estoy casado, loco Yo estoy enamorado Estamos enamorados Oh yes Dale aquí a la cámara Señores Esto es para Elaya Para que la gente conozca aquí El Omega Tú me entiendes Que Omega del Diablo Suéltese con Elaya El Mambri El Mambri El Mambri El Mambri Mambrucito El Mambrucito A lo voy Para que lo sepan Te veo Por supuesto por lo menos Las 12 de la noche Dominican Dominican Republic Dominican Republic Dominican Not Yes Nope He's 32 He's 32 He's 33 He has a kid in America You know what she said What's your name? What's your name? What's your name? Leah What's your name? My name is Elaya 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 Mira como se tiran estos cueros Estos cueros para acá Tiene su gesto Tiene su gesto Estos cueros Tú me entiendes Porque nosotros somos americanos Suje ponte para la luz Ya, ya, ya Es que no se ve Es que no se ve Pegó, pegó, pegó Me quité No, 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 no Elaya 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 Oye Los cueros son del pueblo, señores No peleen por mujeres Que las mujeres no son nada Ok, me quité Vamos con el divo El divo está cansado That's it